Este tema siempre dijimos nosotros que iba a ser furor y en la vez en una oportunidad estuve hablando con quien se inspiró en esta letra para poder sacarlo al aire y compartir con todos. Le dije, acordate que esto en algún momento va a tener ahora éxito y creo que el éxito estaba garantizado a partir de ese momento. En el momento que nosotros sacamos al aire, muchísimos nuestros oyentes siempre nos solicitan. Y qué mejor de poder tenerlo él también ahora en vía telefónica para poder saludar a toda esta gente maravillosa. Gracias a la gente, realmente muchísimas gracias a la gente que se comunican con nosotros, que solicitan su tema. Así que lo tenemos con el cantautor para los santeños que canta este tema. Buenas noches, Huguito. Hola, qué tal. Buenas noches, Miguel. Y toda la audiencia, qué tal, cómo están. Pero mirá, más que contento, mirá, porque por un lado nos ponen muy contentos porque la gente solicita en este tema, ¿eh? Y vos sabés que el aprecio que te tengo y eso hace que más todavía la alegría pueda tener. Y para mí es como se canta siempre, no sé. Igual esto cuando se dice vivo completo. Para mí ahora está completo el cartón porque mirá, qué mejor que poder escuchar tu voz también. Y que vos puedas saludar a toda nuestra audiencia, a esta gente espectacular que siempre nos acompaña en las programaciones que hacemos. Así es que, Huguito, está en vos para que puedas saludar a nuestros oyentes. Bueno, para Buenas noches, para toda la audiencia. Es un impacto. Gracias por el aguante que hacen a través de los pedidos, de los mensajes. Se divierte mucho. Para eso es que esa era la idea. Divertirnos, en realidad. Y bueno, en el disco que venimos de promocionar la Fumosa Capital y para eso a propósito, todo coincide en lo mismo, la idea de promover con el tema, salvar a algún amigo. Obviamente, el deseo de que no nos toque a nadie, pero bueno, es verdadero que estaba en todos lados, de que estaba agua que no va a cular, nos faltaba el tema. Y me tripeamos ahí con un grupo de amigos, bueno, es que salió y está ahí tonando, como ustedes dicen ahí, pedido por la gente, por los amigos, bromeándose. Siempre teniendo el sentido del humor para presentar lo que viene detrás de eso también. Más allá de que juguemos con el de broma del tema, hay otras letras que también vale la pena escucharlo, brindar algún homenaje a quien quizá no está, o simplemente marcar el origen a nuestra comunidad. Venimos de promocionar capitales que van a pasar, presentamos materiales en la radio del Ipanacabo Cáceres, en el patio de comida. Ayer nos confirman que también vamos para la República Argentina, la semana que viene. Y así recorriendo, creo que meternos en otros lugares donde uno no piensa, es debido a esto, es lo que la audiencia hace. O sea, uno pasa el eco a otro y yo estoy realmente agradecido. A todos los medios de discusión, a ustedes, principalmente que están a mí hasta ahora, que es muy impensable. Yo retornando, a pesar de mi tiempo, retornando al barrio. Sí. Después de un domingo compartir con familia y amigos, justamente con esto. Son miembros, ¿cómo hacen? A noche una serenata a pesar de la lluvia, una peluquera, no sé qué tiempo. Doña Coca, la ciudad de Pelusa. Ah, sí, un saludo, un saludo también. Los barritos que me dicen un ratón, pasamos tiempo, bueno, creo que la gente tiene en cuenta, para la serenata, que es algo fundamental, algo que lo recibo. Yo nunca he recibido la serenata. Que vaya para abajo de la vida que tiene, el guitarrero nunca que se recibe. Siempre en el que va, que comparte con la familia. No sé tampoco qué se debe sentir, porque es algo lindo, porque no pasé nunca por eso. Pero la gente no tiene en cuenta, y recorremos, y hace ahí, muy agradecido, a todos, a todos, a todos, amigos, amigas que hacen, pasan por WhatsApp, te llaman, te preguntan, che, puedo darle a fulano, pero sin la escuche, que suene. Y, bueno, ha pasado el tiempo, no pudimos hacer nada para presentar el material. Teníamos pensado hace fin de semana, no, algo, pero tampoco, porque a llover, antes sí les adelgaste. Va a salir, Luguita, y vos sabés que a mí hasta se me iriza la piel cuando escucho tu voz de decir del éxito que tenemos ya en este momento, porque recuerdo cuando en una oportunidad, si nos encontramos, y vos me largaste tu propuesta de querer lanzar un nuevo disco, el disco que lo llamamos nosotros, ¿cierto?, hoy ya la tecnología, ya es otra cosa lo que nos ofrece, pero me dijiste, mirá, mi sueño es de poder hacer un nuevo disco para poder lanzarlo, y cuesta muchísimo, Miguel, y te dije, mirá, tenemos que tener un poco de paciencia, tenemos que tener fe, que seguro que va a salir y vas a ver que esto se va a poder hacer. Recuerdo que antes de fin de año quiero lanzarlo, Miguel, no sé si, creo que antes de fin de año se hizo que anduviste por aquí, también presentando tu material, pero para mí, te digo, es un gran halago de que vos al menos pueda, al menos que nosotros podamos estar al lado de esta idea tuya, de un sueño tuyo, y que hoy vaya, te digo que es sueño, porque es un hermoso sueño ya concretado, donde el éxito, te digo, de este tema en particular, yo lo escucho por todos lados, no únicamente en Palo Santo, acordate que yo viajo mucho, no te quiero decir que soy vago, no me diga que soy vago, pero viajo muchísimo, viajo mucho, y a donde voy, en el oeste, en la provincia del Chaco, el otro día también estuve escuchando, ni que hablar de la ciudad de Formosa, muchísimos lugares donde se escucha, te digo, y es lindo porque por ahí entre mate y mate, como quien dice, por no decir, entre copa y copas, los muchachos nos hacemos a cargadita, y nos queremos dedicar a estos temas, ¿cierto?, pero esa cargadita sana, que realmente hace que la música nos ponga alegre y nos acerque a cada uno de nosotros, así que te felicito, Huguito, tu mensaje, acá Víctor también quiero, creo que quiere hablar también, como, a ver Víctor, a ver Víctor, participá por favor. Así es, buena noche, Huguito, gracias por atender, Víctor Gamarra te saluda, así que vos sabés que, ya que le tenemos en comunicación al señor Hugo Barce, quería que deje el saludo también para la gente de las redes sociales, que en este momento lo está escuchando también, así que Huguito, tu saludo también para la seguidora de lo que es las redes sociales, ahí que te están escuchando en este momento en vivo, cuando vos estás hablando también. Bueno, ahora es de la nación, entonces, utilizando 100% de tecnología a través de la radio, bueno, no sé, uno recibe esa gente que uno conoce, o hay gente que uno no conoce, pero bueno, es lindo que se se divierta, a pesar de todo un fin de semana medio llorón, con mucha agua, pero bueno, ya está todo tembado, ya mañana que va a salir el lastro, porque ahí ya va a agregarlo, siento que se implica para para nuestra comunidad y entonces a ustedes, sinceramente, yo muy agradecido, gracias por hasta a ustedes y a todos los amigos, gente que está en el campo, que nos acompaña, que salimos, que en las redes sociales, sirve para información, sirve para conocer un poquitito más, y bueno, es un montón que tiene que entender, y bueno, hoy nos encontramos en el medio de discusión, la radio, el Facebook, lo que sea. Sí, vos sabés que, Huguito, acá me están enviando mensajes, me dicen, sí, la Hugo, que saluda al puesto San Luis, dice, si puede hacer favor, y así que, Huguito, puedes ver entonces a tus seguidores también ahí que están diciendo que la gente, te están escuchando ahí del puesto San Luis, y quieren un saludo tuyo, y es aquí por la 95.7. Así es, para Huguito también entonces hacerlo todo junto, la gente de Buenos Aires, que también se está comunicando, la gente de Ushuaya, que ahí están, eh, a Santiago del Estero, o sea, fíjate, hasta dónde, Huguito, mirá, de moda, y llega tu, tu, tu saludo para todos, y están solicitando a que les saludo también a cada uno de ellos. Bueno, para mí no es un privilegio, gracias por darme esta oportunidad, ni enterado, estaba desde que llegaron a mi casa, recién, y contentísimo, después de saber que hay gente que uno por ahí ni cuenta, se da, y le están dando manijas a lo que uno ha hecho, con, con, no sé, el sueño propio, el sueño de la gente, porque, de hecho, están los amigos que están acerca de la historia, lo que te comentan, si es bueno, que te recuerden del viejo, ¿qué es lo que hicimos? Recuerdos para, viejo, ah, digo, que acá le dan mis recuerdos, son los dos, también me llamaron hoy, para difundir lo que es una emisora, que está muy muy, tan, para mí, un pacto, para que algo, impagable, o sea, el doble de lo que, le ponió usted algo, sí, y, es el sueño libre, siempre quise, hacer algo que la gente le busque, y compartir, al cual estamos acá, a la hora de todo el mundo, desde chica para, gracias por lo que se va a hacer, el time de Tres Lagunas, conocí a Tres Lagunas hace poquito, sí, hace pocos días, con solidaridad, y bueno, creo que, eh, no, 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 sí, sí, y, bueno, nos prometimos ver, de ahí pasamos, Capital, y ahora, bueno, estamos, y, Daniel Barrio, en el término de los rusos, salvo a todos, mi, y, vecinos, y amigos, los que escucho, voy a ver, lejos, la radio fuerte, sí, sí, y, a la, por, por esa, cuando, yo, que, después de que, la Fran dice, ay, que fue a estar en su tierra, sí, tiene una foto, un club extra, para decir, gracias, con todos los niños que me dan, el respeto que, que, que me brinda, ni más, no, ni más, ni más, ni más, ni más, bueno, Huguito, entonces, no queremos robar mucho tu tiempo, así que, esperamos, entonces, que dejes el saludo, ahí, para, como te estaba diciendo, amiguito, para el puesto San Luis, y para la gente de Buenos Aires, Córdoba, y Santiago, el estero, que están escuchando a través de las redes sociales, también, aquí, en este momento, bueno, dale, un gran saludo, aparte, de la que me imparto, de 90.7, un saludo a todos, gracias por el aguante de los naciones, y, humildemente, en nombre de, quien le habla, Hugo, el, 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 la, 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 si, vos sabes que, este, maña, de que, lo, te vamos a preguntar así, eh, al aire, amigo, este, Huguito, siempre quedamos nosotros acá, y discutimos con, con Víctor, decimos, pero, ¿por qué, este, el tema es? ¿No será que le entró agua al amigo Huguito? dice él, y yo le digo, no, pero, ¿cómo vas a decir eso, si Huguito no es así? Y empezamos a discutir, al final no sacamos nada, y claro, pero no lo vayas a decir, porque, que, que siga la incógnita amigo Huguito, no lo vayas a decir, si es que realmente, fue a vos, a quien, a tu vecino, al amigo, a quien sea, porque, de hoy, a cualquiera de nosotros, no puede entrar, eh, si, ese es lo que tenemos cuidado, nosotros, y le tenemos miedo. Bueno, yo le digo, yo le digo, con caridad, con caridad, en la viña del señor, todo puede pasar. Bueno, y entonces, de pasada, el amigo Huguito, gracias por atendernos, Huguito, aquí en la 95.7, y vos sabes que, cuando necesite, algún tipo de difusión, en la 95.7, siempre está disponible, para apoyar también, a la gente de Paso Santo. Bueno, muchas gracias, que se sigan viviendo, y yo, y dame la mano, a la huelga, y te vamos a visitar. Bueno, Huguito, agradecidos somos nosotros, gracias por tu tiempo, un gran abrazo para vos, querido, y un saludo para toda tu familia. A todos, con la buena onda, a todos ustedes, a todos los dos, a los grandes, que tengamos un buen día de semana, y, bueno, lo que dice usted en la noche, y ojalá que nos pase, nada más. Exactamente. Bueno, gracias, Huguito, un gran abrazo, querido, eh, bueno, ahí vivimos la comunicación, con el amigo Huguito, la verdad que, es una persona extraordinaria, yo, yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, tengo la oportunidad, de conocer al amigo Huguito, una excelente persona, siempre nos saludamos, así, nada más, que por, por las calles de Palos Santos, eh, siempre me decía, cuando yo lo conocía, él decía, este es un guito, ni noción tenía yo, que era un cantautor, Palos Santos, yo tengo que ser sincero, en esta cosa, porque te digo, este, porque eso hace, lo que a nosotros, nos da la transparencia, a la persona que somos, ¿cierto? Debo ser sincero, y después te digo, por ahí, cuando nos encontramos, en una, en una pistita, en otra, y así es que te digo, esas cosas, tan pero tan maravillosas, que tiene esta persona, extraordinaria, como Huguito Arce, la verdad, es que a mí me conmueve, así es que, un palo santeño de ley, un cantautor que tenemos, y nosotros, orgulloso, porque tenemos una persona, conmueve, exactamente, vos sabés que, dejame saludar también, ahí a través de las redes sociales, también a Titilo Figuereo, también ahí que está, escuchando la programación, así que, saludo también ahí, para el amigo, vamos a ver cuándo, podemos tener una comunicación, ahí con el amigo Titilo Figuereo, que nos está, escuchando a ustedes, en este momento, a través de las redes sociales, y le vamos a escuchar, un pedacito, al tema que tenemos acá, de fondo, vamos a escuchar, para el amigo Titilo, a ver Titilo, voy por el mundo, para vivir, y nunca respiro, por una mujer, yo tengo amores, que herencia ninguna, y en los placeres, me gusta vivir, y no se olviden, que soy valorero, no tengo dinero, y vivo de mí, y muchas mujeres, hermosas, yo he visto, muchas promesas, de amor, y vivir, ahí estábamos trayendo, también un pedacito, vamos a ver, cuándo le podemos tener, para enviar, telefónica, al amigo Titilo Figuereo, también, para poder saludar, también a la gente, de Palo Santo, así que, amigos, ahí si estás, en contacto con nosotros, vamos a ver, cuándo te podemos sacar, también ahí, para poder saludar, a la gente de Palo Santo, a través de la 95.7, así que, vamos a ver, tenemos hijas, Miguelito, y gracias, ahí al amigo, Víctor, también ahí, que se tomó su tiempo, también, para poder dialogar, aquí con la 95.7, así es, bueno, nosotros, como quien dice, nos colgamos, y estamos muy emocionados, por tener al amigo, Víctor, pero aquí hay mucho mensaje, que queda, ya retomamos nosotros, la comunicación, y le vamos a ir, este, comprasiendo con los temas, que nos están solicitando, gracias, gracias, gracias,